hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de guitarroiva.com hoy os voy a enseñar cómo cambiar las cuerdas de vuestra guitarra con cuerda de nylon vamos a hacerlo paso a paso vamos allá bueno pues para cambiar las cuerdas primero hay que quitar las viejas no así que bueno empiezo desenroscando la cuerda para eso aflojo el clavijero cuando la tengo ya fuera clavijero pues voy hacia el puente como verás el puente es como un nudito entonces simplemente estiro ves ya está suelto y ahora ya sale simplemente y estirando sale el resto de la cuerda fácil no hago igual con las otras cuerdas y fíjate aquí te pongo otro plano para que veas cómo es empujó ahí y tiro de aquí y ya tengo fuera la cuerda tirando y ya está fuera bueno y seguimos desenrollando dando vueltas dando vueltas hasta que ya está suelta lo ves aquí tengo como un nudo hecho entonces bueno hago como abajo empujo para no tener que dar más vueltas y en cuanto puedo lo engancho ésta se está resistiendo ya está fuera ahora voy a empujar de ese hilito y ya nada tengo fuera la cuerda y ya está fuera bueno ya he aflojado todas las otras y te enseño aquí abajo como tiene menos vueltas es más fácil de quitar lo ves y ya está fuera y las otras pues exactamente igual tiro un poquito de aquí arriba y como no hay presión pues sale solo otra fuera lo ves mira tiro de ahí y sale ya está fuera la cuerda esto no tiene misterio y bueno si tuviera un misterio coge unas tijeras y corta las cuerdas no ahora vamos a colocar por fin las cuerdas nuevas fíjate que en estas que yo tengo hay dos extremos y en uno de extremos es más flexible pues vamos a poner abajo el extremo flexible si tu juego de cuerda no tiene un extremo más flexible pues da igual entonces la meto por aquí y voy a hacer como un nudo vale fíjate doblo por debajo y una vez que lo tengo colocado tal como ves ahora vale meto el piquito sobrante por ahí atrás porque básicamente lo que estamos haciendo es un nudo vale entonces yo me preocupo de que quede muy bien colocado para que cuando haga presión se quede bien fijada la cuerda esta se me está resistiendo vale ya está lo ves fíjate en primer plano como ha quedado ahora lo que vamos a hacer es ponerla aquí arriba en el clavijero la metemos por el agujerito y bueno ahora lo que podemos hacer pues es simplemente un nudo yo hago un trocito de cuerda y doy la vuelta y lo ves ya la tengo ahí y ahora lo que hago es enrollar teniendo cuidado de que las siguientes vueltas que vamos a dar queden pillando la cuerda yo siempre cuando cambio las cuerdas tengo cuenta de que la vuelta que doy siempre pase pillando lo que ha sobrado de la cuerda así me aseguro de que hace presión con ella misma y esa cuerda queda fuerte y no se escapa ahora bueno vamos a poner otra cuerda la quinta cuerda mismo ejemplo de antes la metemos damos la vuelta por encima y vamos a hacer como el pequeño nudito vas a ver ese trocito que sobra lo vamos a meter por ahí debajo y una vez que lo tengo colocado ya simplemente voy a tener que tirar queda fuerte lo ves igual que lo anterior eso lo coloco bien aunque tampoco hay que marearse mucho y estiro la cuerda hacia arriba y ahora vamos a hacer igual que antes la metemos por el agujerito y igual que antes la doblamos y empezamos a dar vueltas para que quede pillada la cuerda con ella misma vale fíjate aquí se está viendo mejor que la cuerda cada vez que da una vuelta entera se pilla automáticamente con el sobrante de la misma cuerda entonces la cuerda queda súper enganchada y súper bloqueada para que se nos desafine menos ya está puesta ahora la cuarta cuerda desde otro plano y así vas a ver mucho mejor como hago doblo hacia este lado vale que tenga un buen sobrante vuelvo a doblar y ahora que pues como antes metemos ese trocito por donde tiene que ir por ahí abajo no tiene misterio ¿no? con este vídeo te vas a hacer un profesional lo ajusto bien tiro ahí queda bien tirante y el enganche del clavijero sería igual que las otras ya no vamos a darles más vueltas y ahora vamos con las otras cuerdas las que no tienen entorchado estas bueno hay que tener un poquito más de cuidado con ellas porque al no tener el entorchado es decir ese recubrimiento metálico que tienen las otras pues se nos pueden escapar más fácilmente lo que yo hago es exactamente igual que con las otras pero le doy dos vueltas ¿lo ves? como en esta y al tener dos vueltas ya no se escapa y arriba pues también tomo otra precaución como verás la meto por el agujero pero aquí ya no me ando con contemplaciones y directamente paso la cuerda y le hago un nudo ¿lo ves? tiene un poquito y nada ahora empiezo a enroscar y fíjate que queda como antes ¿no? tengo cuidado de que el solante se quede siempre pillado eso con cualquier guitarra lo debes hacer ahora desde otro ángulo la segunda cuerda paso y voy a dar primero para arriba y ahora lo voy a meter una vez ¿lo ves? y ahora otra esto no tiene misterio ninguno al estar metido dos veces va a tener más fuerza aquí me ha quedado un poco más de sobrante no pasa nada y ahora arriba ya le echo el nudito y empiezo a enroscar y bueno ya por fin la primera aquí la he logrado meter le damos ya lo sabes bien ¿no? eso dos vueltas esta es la primera y ahora hacia atrás otra y vamos a hacer la segunda vuelta fantástico ya la tenemos cogida ¿lo ves? no importa que se quede ahí un poco más de sobrante porque puede reparar la cuerda y aquí nada arriba tal como te he dicho antes cogemos y hacemos un nudito ¿vale? con el nudo ya te asegura de que no se sale y nada ya lo sabrás perfectamente enroscas 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 hasta que ya queda la cuerda perfectamente pillada con ella misma así te asegura de que la guitarra quede perfecta pues nada ya está la cuerda pues nada ya está la guitarra perfectamente encordada es decir ya tenemos todas las cuerdas fíjate la terminación que tiene han quedado perfectamente puestas las cuerdas aquí en el puente y bueno arriba también ha quedado bastante bien lo sobrante de las cuerdas yo lo he cortado bueno pues ya sabemos cambiar las cuerdas a nuestra guitarra como siempre te recuerdo que en www.guitarraviva.com tienes muchos más vídeos para aprender a tocar la guitarra Guitarra Viva es la primera escuela online de guitarra totalmente gratuita es muy interesante que vayas allí porque tenemos muchos vídeos donde se explica todo detalladamente y aparte tenemos un foro comunidad donde nos reunimos un montón de guitarristas para debatir cosas de la guitarra y preguntar nuestras dudas así que nada te espero allí en www.guitarraviva.com a congregation que sea tan Virginia que sea por Ang Costume que sea uncedor puede ser por la